qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal espero que estén muy bien lo que vamos a hacer aquí en este vídeo es cómo aplicar el croma aquí a esta foto que tiene un fondo verde todo esto usando la herramienta libre y que es la alternativa al photoshop antes de empezar les invito a suscribirse y apuntar el vídeo no cuesta nada y pues cualquier duda ahí lo pueden dejar ustedes en la caja de comentarios bien pues primeramente si ustedes no tienen linux pueden descargar el gym para windows ahí les voy a dejar yo la en enlace de descarga y bien si ya lo instalamos pues lo podemos abrir aquí y si tienen linux pueden descargar de su gestor de software o en el caso de diffing 15.11 lo pueden descargar del app store bien lo abrimos y se abre el gym que es la versión 2.8 y ahí está con todas las herramientas la de aquí y acá y simplemente arrastramos la foto le damos convertir dice convertir esta imagen al espacio de trabajo rgb le damos que sí y ahí está la foto y bien lo que tenemos que hacer hacer primero es seleccionar esta herramienta que es herramienta de selección de primer plano y vamos a seleccionar todo lo que es alrededor de la foto así por todo el borde tener algo de cuidado de no tomar no agarrar lo que si queremos agarrar lo que si queremos que salga y así por todo el contorno y bien vamos por aquí por la bota ahí está y bien ahí está ya lo que queremos seleccionar se puso en azul y ahora nos da esta herramienta como para pintar de negro vamos a seleccionar todo el borde que necesitamos bien ahí lo soltamos igual si algo no se agarró por ejemplo si algo sale en azul aquí lo pintamos así pero al parecer ahí ya lo agarró completo lo hacemos más grande y ya cuando finalizamos hay que vemos todo lo azul es lo que nos va a agarrar simplemente le damos enter y después le damos en en aquí y derecho añadir canal alfa y editar invertir digo en seleccionar le damos invertir y listo le damos suprimir y ahí está ya el chroma key ahora que podemos hacer podemos meterle nosotros una imagen de fondo podemos buscar aquí en pixel by y ahí podemos no sé parís y pues aquí hay varias fotos podemos elegir por ejemplo esta le damos copiar imagen le damos copiar imagen y le damos aquí en editar pegar como y como capa nueva la seleccionamos le presionamos con la tecla M para poder moverla y con con shift y t para poder hacer más grande la foto le damos a ver perdono si no era a ver perdono si no era seleccionamos 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 la foto de fondo la hacemos más grande escalar y ahí está ya podemos nosotros o moverla hacerla más chica también ahí irla acomodando para que quede bien igual podemos transformar esta capa también igual podemos transformar esta capa también y ahora para que se vea algo más real esto ya es un extra agregamos una capa nueva de color vamos a agregar un color aquí algo gris le damos capa nueva aceptar disculpen eso capa nueva capa de color de fondo aceptar el color va a ser algo grisazo algo gris ahí está y le damos aquí en claridad suave está para que tenga el mismo color y listo amigos eso sería todo espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo video adiós y muchas gracias nos vemos nos vemos y 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